¿Qué tal? ¿Cómo están? La saluda Margin Pozo. Bienvenidos a una edición especial que forma parte de la campaña de VozTV. Hashtag está en tus manos. El día de hoy estaremos hablando sobre la tecnología en tiempos de pandemia y para ello nos acompañan Biosky, Sara Aviles, quien es experta en marketing digital y Nery García, quien es experto en multimedia. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ari, gracias a Nery. Me gustaría que empecemos hablando sobre esto, este tema que es tan importante en este momento, no solamente para las empresas, sino también para las familias, una forma de comunicarse, de estar cerca de sus seres queridos. Empecemos con Nery, le damos la palabra. ¿Qué papel está jugando la tecnología en este contexto? Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Me parece a mí que la tecnología ha sido vital. Hablando del contexto de la web, ha ayudado bastante a acercar a la gente, sobre todo a la familia, que estamos en un distanciamiento físico importante en el cual podemos cuidarnos todas y todos. En este contexto, me parece que el uso, asistimos básicamente a dos elementos muy importantes. Uno que tiene que ver con lo que se le conoce como la web 2.0, que es la web social, es decir, aquella web donde nosotros nos acercamos a través de internet, por decirlo de alguna forma, utilizando cualquier dispositivo. Y el vínculo de conexión en este caso son las redes sociales, ahora Facebook, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera. Pero también estamos asistiendo, que ya ha venido desarrollándose y ahora todavía más, a algo que se le conoce como la web 3.0, que es la web que permite, una web inteligente, que permite poder recopilar datos, información de cada uno de nosotros y poderla distribuir con esa información a través de las diferentes plataformas para poder obtener información más precisa. Por ejemplo, podemos ver cuando alguien reporta, por ejemplo, que tiene algunos síntomas de COVID, etcétera, etcétera. Podemos geolocalizar esa información en diferentes partes y eso podría ser oportuno en este contexto. Y lo otro a lo que pudiésemos estar asistiendo, y que yo creo que ya está, si no Sara puede aportar todavía más, el tema del internet de las cosas. Nos referimos a esto, a todo lo que tiene que ver con las conexiones a través de cualquier dispositivo. Y no solo dispositivo, puede ser otro artefacto como un simple abanico, apagarse las luces con software de voz, y otros elementos que pueden acelerar, o de hecho ya están acelerando el proceso. Entonces, sí, en definitiva la tecnología está siendo muy oportuna y sobre todo se están haciendo muchas pruebas a nivel mundial. Gracias, Nery. Sara, me gustaría también que puedas aportar un poco sobre esto. La información también ahorita, bueno, es muy importante que todos estemos saltando a lo que está ocurriendo en el mundo y la tecnología viene a ayudar o ha venido a ayudar muchísimo en este sentido. Así es, como bien decía Nery, se ha convertido en una herramienta fundamental para la comunicación y para la gestión de trabajos remotos en este caso. Las redes sociales, diferentes dispositivos electrónicos nos han servido en este momento para poder realizar tareas desde nuestro hogar, poder incorporar el colegio, las clases que puedan desarrollarse desde las casas. Entonces, se ha convertido en un puente de comunicación que mediante el uso de diferentes dispositivos electrónicos ha venido a facilitar tareas muy prácticas para diferentes profesionales, personas que se desarrollan en diferentes ámbitos, con el propósito de generar productividad, de mejorar la comunicación que existe entre las personas, que sería en este caso un enfoque social, o en el caso de los niños que puedan recibir diferentes clases a través de estas plataformas y dispositivos. Me gustaría que en esta parte, igual en el segundo bloque, podamos hablar un poco sobre la tecnología, cómo ha ayudado mucho en las empresas, en los negocios, y luego vamos también a referirnos un poco en las familias. En esta parte, me gustaría preguntarles a los dos, bueno, puede empezar Nery, ¿las empresas habían desaprovechado las herramientas tecnológicas y ahora en este contexto realmente se han dado cuenta que son muy útiles para comunicarse, para hacer negocios? Nery. Sí, me parece que hay una dualidad aquí. Mira, lo que he visto yo es que antes las empresas tenían miedo de emprender o entrar a algo nuevo, y ahora hay un miedo, sí, por la pandemia, pero ahora están obligados a emprender en lo que se le conoce como la transformación digital, que básicamente es un proceso donde las empresas van a desarrollar competencias y habilidades, principalmente su personal, para poder adaptarse al cambio tecnológico que está demandando todavía ahora más en este contexto en el que estamos asistiendo a la pandemia. Entonces, más que desaprovechar, yo creo que yo infiero, habría que hacerse un estudio, que de hecho creo que ya se están haciendo, de cómo las empresas están viviendo este momento. Hay pruebas de error, hay muchas lecciones aprendidas, y que sería oportuno poderla identificar para poder desarrollarla y compartirla, que es lo importante me parece en este proceso. ¿Cómo nosotros o cómo una empresa está aprovechando la oportunidad de la pandemia para poderse incorporar en este tren tecnológico al que estamos asistiendo sí o sí? ¿Sara? Siguiendo un poco con la línea de Nery, hablando de la transformación digital, tiene mucho eje y muchos elementos que la componen, y uno de ellos es cómo podemos digitalizar los procesos, y es lo que muchas empresas están haciendo. Al incorporar herramientas de trabajo remoto, también otro eje muy importante es cómo la transformación digital afecta el modelo de negocio de las empresas. Nos hemos dado cuenta en este contexto que muchas empresas de diferentes índoles, así como emprendedores, no estaban listos para dar este salto, y es porque tenían un modelo que era 100% tradicional. Entonces, uno de los grandes retos que nos presenta la pandemia, el contexto en el que vivimos, es cómo vamos incorporando la tecnología y la digitalización como parte de las tareas viales dentro de cualquier empresa o cualquier emprendimiento. Y esta pregunta se la dejo antes de la pausa comercial, y es cómo aprovechar la tecnología en las empresas o en los negocios, los emprendedores, para que tal vez ustedes puedan compartir con nosotros algunos tips. Y volvemos con mucho más después de este corte comercial. Gracias por continuar con nosotros hablando en este momento sobre la tecnología en tiempos de pandemia con Nery García y Sara Adilés. Antes de la pausa comercial estábamos hablando un poco sobre cómo las empresas, decía Nery, están haciendo un ensayo error con el uso de la tecnología, y también se ha aprendido muchísimo. Se está aprendiendo cómo utilizar la tecnología, cómo ha ayudado eso también en los negocios, en los centros educativos. Pero, Sara, Nery, me gustaría que ustedes como expertos nos puedan dar algunos consejos, algunos tips sobre cómo los emprendedores pueden hacer uso de la tecnología para innovar en ese momento que es tan importante también continuar con el negocio y llevar el sustento a los hogares. Comenzamos con Nery. Bueno, creo que es importante para esto primero tener presente, pueden buscar en la web ocho competencias digitales que todo profesional debe tener. Y rápidamente lo voy a mencionar. Lo primero es tener una visión estratégica de cómo podemos comprender el fenómeno del desarrollo digital y orientado a lo que es la parte estratégica de los proyectos de todo lo que es la organización. Lo segundo es la gestión de la información, cómo podemos buscar, poder diseminar esa información, porque ustedes saben que estamos en una, hay demasiada información en la web y a veces no podemos discriminar información o nos confunde. Entonces es importante saber gestionar la información. La comunicación digital como un tercer punto es importante, porque ahora cada persona, cada individuo se convierte en una marca y es importante aprender a relacionarse, a colaborar de forma eficiente con las herramientas que ofrece la web. El trabajo en red es importante también. Ahora estamos trabajando desde casa. Cada quien tiene un compromiso de entregar tareas, de ser eficientes, de cooperar en entornos digitales. El aprendizaje continuo es muy importante a propósito de la educación. Estamos asistiendo a un modelo digital que no habíamos asistido antes y este proceso de aprendizaje es bastante complejo. Yo tuve la oportunidad de dar clase y coordinar proyectos de comunicación digital, educativos y académicos para comunicadores, periodistas y emprendedores. Y puedo dar fe que este aprendizaje en la web o en la red ha sido bastante complejo, quizás por un asunto cultural, pero ahora estamos obligados a este aprendizaje continuo a través de la web. El conocimiento digital, cómo podemos desarrollarnos profesionalmente, pero también personalmente, porque también tenemos hijos, tenemos abuelas, tenemos tíos. Y me parece que es una obligación primero tener ese conocimiento para poder compartir nuestro entorno más cercano y poder desarrollar habilidades personales y habilidades profesionales, sobre todo. La orientación al cliente está más dirigida a lo del marketing, pero que también aplica a la gente que no se está vinculada con el marketing, como comunicadores, como sociólogos, médicos, etcétera, etcétera. La importancia de entender un poco a su cliente o al usuario, cómo interactuar, las plataformas de interacción, y sobre todo satisfacer esas necesidades de esos nuevos usuarios, esos nuevos clientes o esas nuevas relaciones que se forman. Y por último, el liderazgo en la red. Es importante saber cómo coordinar proyectos o trabajos desde la red. Me parece que estos ocho puntos que se han mencionado y que ustedes los pueden buscar en la web son muy importantes para toda empresa, para toda organización que está buscando cómo adaptarse a este nuevo proceso a lo que estamos asistiendo. Así es, Nery, la adaptación, bueno, al cambio, nadie estaba preparado para esto y sabemos que los pequeños negocios también o los emprendedores están tratando de hacer cosas diferentes para mantenerse en el mercado. Sara, y quiero aprovechar, igual siguiendo la idea de Nery, las redes sociales, vos lo decías en la intervención anterior, también han ayudado muchísimo a los emprendedores a ofrecer sus servicios. Así es, de hecho, iniciativas como Facebook e Instagram están lanzando en los próximos días una plataforma llamada Chops donde los emprendedores van a poder comercializar sus productos y se trata de ir incorporando un modelo de negocio más digitalizado, que sea más cercano al comercio electrónico, este tipo de plataformas de venta en línea, que ha sido uno de los grandes retos de los emprendedores. ¿Cómo pueden dar ese salto e ir implementando plataformas tecnológicas para poder comercializar sus productos? Creo que algo de lo que hemos visto en el desarrollo de la pandemia es cómo a través de las redes sociales muchos emprendedores han podido sustituir la comercialización física que hacían a través de un local, de un espacio físico, y lo han llevado a un espacio digital. Sin embargo, estas plataformas todavía no presentan los modelos de pagos digitales integrados dentro de ellas. Entonces, es muy importante que los emprendedores puedan incorporar todos estos sistemas que les permitan no solamente presentar sus productos, sino poder hacer una transacción con todas las medidas de seguridad que sea 100% en línea. También las empresas están innovando porque están ofreciendo los servicios, el servicio de llevarte el producto hasta tu casa. Creo que en este momento es una buena opción alternativa para el consumidor o el usuario. Sara. Así es. Todas estas plataformas, muchas empresas han incorporado nuevos modelos a través de llevar los productos con delivery. También hay muchas plataformas, aplicaciones móviles que hacen una transacción que es 100% en línea, donde emprendedores y diferentes comercios están teniendo la capacidad de comercializar sus productos que vienen a servir para fortalecer el quédate en casa. El hecho de que los consumidores no tengamos que desplazarnos de un sitio a otro, estas plataformas están cumpliendo de alguna manera esa necesidad. Entonces, es muy importante aquí cómo los emprendedores tienen una visión estratégica y una apertura para hacer ese cambio en los modelos de negocios tradicionales que han venido desarrollando y poder abrirse a estas nuevas formas de vender en línea a través de diferentes plataformas. Gracias, Sara. Nery, siempre hablando de la oferta en línea, también las empresas para hacer negocios ahora, como no se puede hacer presencial, se auxilian de muchas aplicaciones o plataformas digitales. Algunas de las aplicaciones que ahorita están siendo muy efectivas como nosotros que estamos ahorita interactuando es Skype, Zoom. Yo creo que en este momento hay que aprovecharlas también para poder concretar los negocios que no se pueden hacer presencial. Efectivamente, creo que volvemos al mismo punto que mencionaba Sara, la visión estratégica. No se trata solo de escoger una aplicación, por ejemplo, una app de videoconferencia como Zoom, por escogerla, sino hay que ver por qué vamos a escoger esta Zoom, por ejemplo, o por qué no trabajamos en Teams, o por qué no trabajamos en Skype, o por qué no usamos las tres, o cuál de estas puede ser más efectiva. Hay que agregarle esa parte de la visión estratégica para una empresa o un pequeño emprendimiento, porque es importante tener siempre esa visión. Y lo importante también, creo yo, es en este contexto siempre estar sistematizando lo que estás haciendo para poder reevaluar lo que te ha funcionado y lo que no te ha funcionado. Y un valor agregado, creo yo, es importante poder compartir esa experiencia porque seguramente un emprendedor, una pequeña empresa o una empresa grande incluso pudiese compartir esa información para alguien que está viviendo ese proceso y quizás no lo ha logrado adaptar de la mejor manera. Con esta práctica de poder compartir ese conocimiento, creo que sería muy oportuno y pudiese aportar mucho más. Muchas gracias, Nery y Sara. Vamos a hacer una pausa comercial. Seguimos hablando sobre la tecnología en tiempos de pandemia. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial. Estamos conversando con Sara Aviles, experto en marketing digital, y Nery García, experto en multimedia sobre la tecnología en tiempos de pandemia. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre los emprendedores, sobre las empresas, cómo pueden aprovechar la tecnología, algunas herramientas y aplicaciones. En esta parte me gustaría que conversemos sobre la familia, sobre el hogar. Sabemos que muchos quisiéramos estar con nuestros seres queridos, pero no es posible por el tema del distanciamiento o que muchos nos estamos cuidando en casa. Entonces le pregunto, voy a empezar con Nery igual, ¿cómo podemos aprovechar la tecnología para estar cerca de nuestros seres queridos? Yo creo que es importante definir también algunas herramientas para trabajar o aplicaciones para compartir en familia. Por ejemplo, los grupos de WhatsApp me parece que son bastante efectivos, los grupos de WhatsApp familiares. Por ejemplo, no podemos visitar a la abuelita o al abuelito, o alguien tiene alguna necesidad, que se ayuda sobre todo en esta situación en la que estamos viviendo, que vinculó a la parte económica, perdón, la parte emocional. ¿Cómo podemos estar alerta o apoyar de alguna forma a la familia utilizando este grupo WhatsApp, por ejemplo, o grupo en Facebook? Particularmente a mí me gusta más WhatsApp porque me parece que es un poco más efectivo en el sentido de que puedes recibir la información de una forma más instantánea, más rápida y más al alcance. Y poder, sobre todo, poder aportar a dos cosas. Uno, apoyar a la familia emocionalmente. Y dos, si hay tantas posibilidades de apoyarlo económicamente, es muy, muy importante también poder hacerlo. Incluso poder hacer, compartir algunas dinámicas, por ejemplo, algún juego que se pueda realizar desde las casas, hacer algunos, hacer cantos y poderlos compartir. Eso también te genera un poco de, te quita la ansiedad, te quita un poco el miedo que tenés de salir a la calle, etcétera, etcétera, para poder compartir un poco en familia a través de estos espacios. Al menos mientras no podamos vernos y abrazarnos. Esa es quizás una buena sugerencia. Gracias, Nery. Sara, realmente, bueno, en estos momentos, si tenemos tiempo, hay que aprovecharlo para estar con las familias y preguntar cómo se sienten y estar cerca de esos seres queridos. Y hay una buena opción ahora a través de las redes sociales que lo podemos hacer. Igual Nery nos compartía que el WhatsApp le gusta más a él. En tu caso, ¿cuál preferís? Yo también prefiero mucho WhatsApp porque siento que la comunicación es más inmediata, pero hay otras herramientas. Por ejemplo, Facebook acaba de lanzar salas o rooms que nos permite crear pequeñas salas, pequeños grupos de conversación hasta de 50 personas donde pueden interactuar en tiempo real. Es una excelente herramienta para que personas que están distantes, familiares que físicamente no se pueden encontrar puedan en esta plataforma convivir, tener, compartir información, tener esa cercanía que nos puede prestar el Internet a través de todas estas plataformas. También quisiera hacer énfasis y mencionar un poquito el tema de los niños, cómo podemos interactuar con las clases que están recibiendo en línea en el caso de que tengamos hijos, porque los que tenemos hijos se nos está haciendo un poquito más complejo el tema de la educación en línea. Por lo que muchos de nosotros somos inmigrantes digitales, no nacimos con la tecnología como tal, nos ha tocado irnos adaptando, y porque nuestro modelo educativo en la mayoría de nuestros colegios no estaba preparado para este tipo de cambio, esta metodología que sea 100% virtual se tuvo que ir improvisando. Entonces a los padres nos ha tocado también ir aprendiendo a utilizar plataformas como Google Classroom, a utilizar plataformas como Moodle, en dependencia de cuál es la que está utilizando cada colegio. Entonces yo les quería compartir algunos tips para mamás y papás que están llevando la cuarentena con las clases en línea, que son algunos de los tips que yo misma estoy incorporando en mi casa. El primero es hacer una cuarentena también virtual. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando estamos en tiempo de estudio, una regla que hemos establecido en mi casa es que también nos desconectamos de otro dispositivo. Nos dedicamos solamente a recibir las clases, a hacer las tareas. Otra herramienta que yo estoy utilizando muchísimo es hacer uso de los breaks. Estamos haciendo recesos. Mientras estamos estudiando, hacemos recesos que son para tomar la merienda, para hacer un corte y que los niños no se sobreestresen de la situación, y que nosotros como padres también tratemos de no generar más tensión en la que ya tenemos, estamos en un ambiente, en un contexto complejo. Entonces tratar de llevar en el día a día de la manera más fácil la convivencia en el tema del cumplimiento de las tareas. En mi caso me ha tocado hacer videos, hacer fotografía de las tareas. Entonces mi recomendación para otras mamás que están viviendo una situación similar es no sobreestresarnos, porque este sobreestres también se lo transmitimos a los niños y estamos en un tiempo que es complejo, donde no podemos salir de manera libre. Entonces limitar o disminuir esas situaciones que nos puedan provocar estrés, que vengan derivadas de estar teniendo que cumplir con un horario de enviar tareas, de estar en clase. Entonces poder balancear el tiempo y evitar estas situaciones que nos generen mayor estrés del que ya estamos viviendo. Gracias, Sara. Excelente aporte. Yo solo quería agregar algo ahí que es muy importante. Hacer un horario. Puede ser con una cartulina, con un papelógrafo y lo conversas con tu niño o tu niño y decís a qué hora nos levantamos, a qué hora hacemos el desayuno. Involucrar a los niños y a los niños en estas actividades. Si bien es cierto no los vas a poner a cocinar, pero sí puedes hacer algunas actividades bien puntuales para que también vaya involucrándose en las actividades de la casa y hacer el horario específico. Cuando ya hayamos terminado, por ejemplo, esta actividad, le damos un check. Y al final de la tarde tenemos de premio esto, nos ponemos a hablar, etcétera, etcétera. Es muy importante el horario porque eso te ayuda también a definir y a organizarte. Porque como ustedes saben, quizás lo hayan vivido, estar en cuarentena o estar en tu casa, a veces se te va el tiempo, te perdés la nación. Incluso a veces no sabes qué día es. Y entonces es muy importante hacer ese horario. Excelente. Y siempre hablando de temas de familia, la tecnología, ya para ir finalizando, me gustaría que hablemos sobre esto, que es muy importante. Ustedes hablaban de la convivencia, de cómo también sobrellevar este tiempo que estamos en casa y los papás también que estamos aprendiendo a utilizar la tecnología o algunas plataformas para ayudarle a nuestros hijos e hijas a realizar tareas en casa. Le pregunto tanto a Nery como a Sara, ¿qué aplicaciones podemos también nosotros utilizar que sean didácticas en familia o con nuestros hijos e hijas para que aprendan en el hogar? O aprendamos también en todos, tanto el papá, la mamá, como los niños y niñas. Sara. En mi caso yo ocupo mucho YouTube Kids porque hay videos que ya han pasado el filtro de aprobación y el contenido está de alguna manera apropiado. Lo pueden utilizar los niños y lo ocupo como un elemento para reforzar los contenidos que están desarrollando en las clases. Entonces ocupo mucho los videos. Siento que con los videos es una forma muy fácil y muy ilustrativa para conectar temas que quizás son complejos para los niños de entender. Entonces en mi caso la parte de los videos y en este caso YouTube me ha servido como una herramienta sumamente didáctica y muy fácil de comprender para niños pequeños, sobre todo niños que son menores de 10 años, donde a través de imágenes, a través de dibujos y de música se les hace más fácil asimilar el contenido. Gracias, Sara. Nery. Yo también coincido con Sara en que YouTube Kids es una excelente herramienta para poder promover el aprendizaje de las niñas, niños particularmente igual para niños de 7, 8 años o menos. Y creo que es importante este proceso porque aparte de esas herramientas hay otras, por ejemplo en lo particular que yo estoy aprendiendo, hay otras plataformas fuera de Moodle, Santillana, Richmond, Classroom y otra serie de plataformas que estamos aprendiendo todavía y que por ejemplo en Richmond hay una especie de vínculo, hay una serie de juegos que uno puede ir descargando para que puedan ir aprendiendo inglés, por ejemplo, conociendo animales, palabras, frases, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un proceso bastante de aprendizaje en este momento de aplicaciones y que sería importante, bueno, en particular voy a hacer una lista para poderla compartir, esas herramientas que pueden ser utilizadas en este contexto y que van a aportar precisamente a las niñas y los niños a su aprendizaje particularmente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nery García, Sara Avilés, hablando en este momento sobre la tecnología en tiempos de pandemia. Y gracias también a usted por estar pendiente de nuestra programación. Feliz día para todos, nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias!